Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Y además tenemos un programa lleno de sorpresas y noticias, noticias de todo tipo, noticias que van a hacer que viajemos por el misterio, por acontecimientos extraños que parece que están ocurriendo, por bromas un poco grotescas que tienen lugar en una isla maravillosa de las Canarias. Vamos a hablar de enigmas del arte, porque ha pasado algo con la atribución a un cuadro importantísimo de la historia de nuestro país. También historias de caníbales, historias de casas del horror donde hay nuevos hallazgos, pero todo evidentemente está un poco tapado o en un segundo plano, porque hoy desde luego también en la nave del misterio llevamos la bandera de España, llevamos la camiseta de la selección y estamos con cierta emoción porque sabemos que pocas veces en nuestra vida haremos un programa un día antes de la gran final. Son la 1 y 13 minutos, aquí estamos en un lugar absolutamente acogedor, en penumbra y con muchos amigos al otro lado de las líneas, de los mensajes. Estoy seguro que muchísima gente esta noche también está soñando como nosotros, que mañana pase algo importante, algo glorioso. Se puede decir así, el fútbol cohesiona, el fútbol realmente puede llegar a ser importante, hace que renazcan sentimientos que yo creo que son bellos, que van más allá de lo deportivo en ocasiones, que hace que la gente recupere. Pues yo creo que también siento orgullo porque da la impresión de que en este país siempre nos hemos sentido inferiores a todo lo que venía de fuera. Y aunque no es habitual desde luego que en Milenio 3 hablemos de fútbol, bien saben muchos amigos que nosotros amamos el deporte como deporte, pero también, no menos cierto, es que ya son demasiados años, demasiadas épocas pensando que todo lo extranjero, todo lo exterior es lo mejor, que nosotros de alguna forma somos inferiores y también las gestas deportivas en eso tienen mucho que ver. Y ver a tanta gente emocionada, tanta gente ilusionada, tanta gente como se ha concentrado, por ejemplo, no solo en Colón, sino en diferentes puntos de esta piel de toro, en fin, nos hace también estar muy contentos. Ayer hablábamos con el exministro Manuel Pimentel desde el Teatro Falla, aquí en Cádiz, y él hablaba del toro como animal sagrado, como esencia de poder antigua a la que recurríamos, incluso también en lo simbólico. Pues nos sentimos hoy un poco encima de ese toro, capeando ese toro del misterio, y además ha habido guiños que nos han hecho muchísima ilusión, ¿no? Quiero mandar un fuerte abrazo, queremos mandar un fuerte abrazo a todo el equipo, pero también, cómo no, al gran Carlos Marchena, ese defensa que hoy nos sorprendía en el país, hablando de su conexión con Cuarto Milenio. Nos ha hecho muchísima ilusión que gente de la selección también siga nuestra nave del misterio, y tenemos que dar todo lo mejor siempre, ojalá mañana sea una gran alegría. Por cierto, que nosotros mañana nos vamos a ir a Colón, evidentemente, ¿verdad, Carmen? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Mañana estaremos en la zona roja de Colón, estaremos viviendo, como creo que toda España lo va a hacer a través de Cuatro, pero esa final, esa esperada final, el lema de Cuatro Podemos, al parecer ha funcionado, ese muñequito que se ha utilizado también con las banderas y las agujas, parece que también ha hecho lo suyo, y claro que sí, estaremos allí con toda la afición española, viviendo esos interesantes minutos y cardíacos, porque seguro que a más de uno de los que estamos aquí nos va a dar un ataque. Bueno, estamos aquí en la sede, en la nave del misterio de la cadena Seren Cádiz, bien custodiados por nuestro compañero en los mandos técnicos, José María Romero, en Madrid, por supuesto, Carlos Largo, Carlos de Ordenas, y también, por supuesto, Santiago Camacho, y si escucháis alguna cosa extraña es que tenemos algún pequeño efecto de retorno, y en fin, nos sabréis disculpar, imagino, ¿no? Esta noche es especial hasta para eso, así que vamos a intentar, con todo el esfuerzo del mundo, pero nos oímos a nosotros mismos en ocasiones, y eso tiene algo de psicofónico. Ahora, a quien veo absolutamente feliz, a quien he visto radiante estos días en Cádiz, antes de meternos en materia, es a Juan Jesús Vallejo, que yo creo que lo ha pasado en grande. Juan Jesús, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, sí que, hombre, tengo que decirte que cuando vengo a Andalucía, como soy de esta tierra, el corazón me lata de una forma diferente, más en este lugar mágico que es Cádiz, y como tú decías, además aquí nos hemos contagiado de esa emoción que tiene todo el país con la gran final que vivimos mañana. Yo lo que pienso realmente es que si más de 40 millones de personas somos capaces de compartir una ilusión y un sueño, al final puede cumplirse. Y mañana estaremos ahí todos en Colón, animando a la selección española, a la roja, y estoy convencidísimo de que vamos a ganar, y esta vez no me hace falta ni vudú. Bueno, ojalá sea así, desde luego además tenemos unos rivales absolutamente de nivel, porque yo lo he dicho muchas veces, no sería lo mismo contra otro país, España-Alemania. Invoquemos, ya que estamos en el Milenio III, el espíritu del gran Maceda, del mítico Maceda, que le metió aquel gol a Alemania, y nos hizo llegar, hace 24 años, todos éramos muy niños, a esa final de la Eurocopa en Francia. Ojalá cambie la historia y, bueno, ganemos, ¿no? Yo no sé en Madrid cómo están los ánimas, me los estoy imaginando. También para nosotros es emocionante, ¿no? Entrar después del gran José Ra, escuchándole también emocionado con todo el equipo. Estamos ante un momento que recordaremos, sin duda alguna. Y eso es positivo, y nos vais a permitir este guiño, ¿no? Yo no sé si Santiago Camacho también está embozado en bufandas, banderas, y pensando que por encima incluso del fútbol hay algo bonito, ¿no? Eso de recuperar una ilusión común y no sentirnos siempre por debajo en la estadística de lo europeo, lo mundial, ¿no? Don Santiago Camacho, desde Madrid, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues aquí estamos en el hangar vacío de la nave del misterio, que ha partido en uno de sus viajes, y aquí nos hemos quedado guardando la plaza de parking. Y la verdad es que sí, la ciudad es una sinfonía de rojo y amarillo. ¿Cómo se está viviendo por ahí? Ahora que estamos a 600 o 700 kilómetros, ¿cómo está la gente por Madrid, Santi? ¿Qué percibes? ¿Qué has sentido, no? Pues mira, yo creo que la vida de la ciudad ahora mismo palpita alrededor del partido de mañana. Yo hoy, por ejemplo, pues una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, he ido como muchos sábados y como hacen muchos ciudadanos a hacer la compra al supermercado, aprovechando el sábado por la tarde, y en el supermercado, en la zona de alimentación, se vendían camisetas de España, pero cuando digo que se vendían no es que estuvieran expuestas, es que se vendían y la gente se las llevaba a puñados. ¡Qué detalle! ¡Qué curioso! Y la verdad es que me ha parecido muy bonito. Los que ya peinamos canas, yo creo que tenemos que remontar la memoria mucho tiempo atrás, para en este país tan maravilloso y tan complicado, para muchas cosas, recordar algo que nos haya puesto completamente de acuerdo a todos de norte a sur, de este a oeste, y que por una vez no haya discusiones sobre colores, sobre banderas, sobre absolutamente nada, y todos estemos a una. Para mí, desde luego, ya tengo que tendría que remontarme a los tiempos de la transición y cosas así para recordar un acontecimiento así. ¡Qué bonito, Santiago! ¡Qué bonita reflexión! Porque, de verdad, yo creo que esa es la clave, ¿no? El fútbol, a veces denostado, a veces exagerado en su importancia, ha conseguido algo, ¿no? Y eso también es digno de ser contado en milenio, y ha conseguido que muchas almas se intercomuniquen, latan en un mismo sentido, y hasta el que no le gusta el fútbol, hasta la persona que ahora mismo dice, bueno, que solo no hay 20 y queremos misterios ya, yo les digo que el misterio también es esto, ¿no? Que estemos todos unidos en una misma sintonía. Pero nuestra obligación es viajar en busca de esos otros misterios, y vamos a hacerlo porque hay muchísimos. Por cierto, un país que se siente tan unido y tan feliz, ¿cómo puede decir la barbaridad de lo de que el coloso no es de Goya? En fin, luego se lo comentaré, quizá en la segunda hora, que me vaya un poco calmando, porque, en fin, en fin. Vamos a abrir vías de contacto, Iker, para que todo aquel que quiera, pues, nos escriba, nos diga qué va a hacer mañana, por ejemplo. Oye, Iker, que nos mande ánimo. Vamos a lanzar al aire de la noche, Carmen, de la noche gaditana y la noche de toda España, ánimo también para la selección, ¿no? Claro que sí, seguro que les llega, además. Y a lo mejor muchos no se escuchan, fíjate. Ojalá. Con esos nervios, pues nada, mucho ánimo. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y vuestros mensajes, si nos escribís a través del correo electrónico y milenio3 con número arroba cadenaser.com. Gracias a todo el mundo que nos escribió anoche, gracias a todos aquellos que se acercaron hasta el Teatro Falla y que nos acompañaron con ese aplauso que nos llevaremos durante mucho tiempo y recordaremos, porque casi se nos cae el teatro encima. Claro que sí, Carmen. Bueno, pues sin más pérdida de tiempo, pidiéndoos esa comprensión por algunos aspectos técnicos que nos hacen quizá sonar un poquito distinto, lo entendéis perfectamente, yo creo que esta noche se entiende todo, ¿verdad, Juanje? Vamos a ir con un tema que ha ocurrido en Canarias y que es extraño, yo creo que tiene que ver con algún tipo de broma grotesca, pero como siempre dentro de las bromas grotescas puede ocultarse una realidad no sobrenatural, sí humana. ¿Os acordáis hace un tiempo que se hablaba de la pantaruja que aparecía en Alburquerque, en tierras extremeñas, en Badajoz, que era una especie de ensotanado, que eso tiene que ver además con una tradición española muy antigua, es decir, las personas que se ponían una serie de capas, de trajes talares, y en muchas ocasiones esos paseos de supuestos fantasmas que la gente veía en lugares completamente deshabitados, como pueden estar en muchos pueblos españoles, ver de repente cruzar una figura en una de las calles, eran historias amorosas que se intentaban ocultar, es decir, alguien, dices que sí, ¿verdad, Juan G?, alguien que quería citarse con alguien en una época de mucha restricción y utilizaba esos trajes, ¿no? Mantenían relaciones con alguna dama que solían estar casadas, y entonces para no ser visto abandonar los aposentos y la casa de esa dama, pues se embozaban en esas capas que muchos identificaban con auténticos fantasmas, porque vistos por la noche, por esas calles o por cualquier otra, pero en la época, calles empedradas, pues se encontraban con esos seres que se tapaban precisamente para no ser visto y para no tener las represalias del marido o del novio de esa dama. Eso eran las antiguas pantarujas. Eso le ocurría a las pantarujas, ¿no? Sí, bueno, yo el caso que conozco es los años 70, en la Alpujara Granadina, porque, bueno, mi padre, quien padre canse, que era guardia civil, pues se vio implicado en aquella historia, y entonces es exactamente como describía Carmen, pero claro, no en la época medieval, sino hace escasamente 30 años, y lo curioso pues era eso, en un pueblecito de la Alpujarra cercano a Órgiva, pues se empezó a ver una serie de apariciones nocturnas donde se veía un resplandor blanco por encima de una colina, hasta que la guardia civil sorprendió a un hombre que efectivamente iba a ver una señora que estaba casada, y los días en los que su marido faltaba a casa, pues aparecía aquel fantasma para que la gente no fuera, y luego no se acercara al lugar desde el que salía este señor que mantenía aquella relación infiel. Entonces, bueno, en este caso parece mucho más grotesco, extraño, porque el tipo va con un fantasma de chándan en la gomera, juego de rol, un perturbado, un loco, que da mucho más miedo que alguien que quiere ser infiel, no lo sé. Bueno, se habla de un fantasma en la lomada, es curioso porque los titulares hablan de fantasma de aparición, luego cuando no se adentran en esta especie de broma, quizá juego de rol, quizá una persona desequilibrada que está amenazando a otros, lo han visto varias personas, siempre por una misma zona, embozado en negros ropajes, con una especie de máscara, y la gente empieza a coger miedo. Sobre todo fines de semana a las dos y media de la madrugada, es una persona, o sea, no es ningún tipo de aparición, ni de espectro, ni de nada parecido. Es una persona, además, incluso dice que puede llevar un chándal negro, guantes negros, pasamontañas, que a estas alturas, y en la gomera se tiene que estar asfixiando, no va a aparecer, yo creo que mucho más en verano, porque si no le va a dar un ataque de calor, enmascarado, y lo cierto es que hay auténtico pánico, porque al parecer hace unos años ocurrió lo mismo, lo que pasa que era vestido de blanco, era un personaje vestido de blanco, también aparecía ante los niños, ante las niñas, les asustaba, pero en este caso les asusta todavía más Iker, porque solamente les hace un símbolo, no lleva ninguna arma de nada, pero sí que con el dedo se toca el cuello y hace como si este se lo rajara. Claro, los niños inmediatamente salen corriendo. En fin, es una noticia que nos ha parecido muy curiosa, que seguro que tienen explicación, y seguro que dan con este individuo, pero es que en Badajoz ocurrió lo mismo, hubo un pueblo entero que llegó a sentir auténtico pánico, y que al final no supo qué pasaba con aquella pantaruja, que el que parecía un bromista nunca apareció, nunca lo pudieron localizar, y había gente que ya empezaba a hablar de que desaparecía, de que aparecía, de que llegaba con una especie de luminaria, que llevaba un candil, en fin, que había varios y no solo uno, que era un juego de rol como se puso de moda en ciertos momentos, con la famosa escena de la Semana Santa de Sevilla, y toda la gente corriendo asustada, en fin, si hay gente de la Gomera o gente canaria que sabe algo más, porque al parecer encima en esta zona de la cancha, como llaman, hubo la muerte dramática de un vecino, hubo un incendio, hubo varias cosas, y quizá alguien está haciendo de eso una broma, por algún sentido, por algún motivo. Bueno, pues tenemos a la 1 y 26 minutos, a nuestro querido compañero José Gregorio González, en las Islas Afortunadas, tiene ya la información, puede contarnos qué está ocurriendo, en un hecho absurdo, ridículo, si se quiere, pero que utiliza el miedo, por algún motivo, que se nos escapa, y queremos saber, evidentemente. José Gregorio, buenas noches, amigo. Iker, buenas noches, buenas noches, Carmen, Juanjo. Buenas noches. Pues, hombre, vamos a ver, de momento no se le han ido añadiendo ingredientes, digamos que misteriosos al asunto, ¿no? De momento, la historia es básicamente la que acabas de contar, un personaje, principalmente los fines de semana, que aparece en esta zona de La Lomada, que está en San Sebastián de la Gomera. Probablemente algún oyente que haya visitado esta isla y sepa dónde se ubica el parador nacional, pues, se puede hacer una imagen exacta del lugar, porque es precisamente las inmediaciones del parador. Y, bueno, el atuendo es ese, un chanda, ropa oscura, un pasamontañas, no habla, no cuenta nada, sencillamente se mueve por la zona y cuando es sorprendido o cuando se encuentra con alguien, bueno, pues hace ese gesto, que es bastante desagradable, a altas horas de la mañana, que te insinúen que te pueden rebanar el cuello, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero la verdad es que es una historia peculiar, ¿no? Una historia que, aunque haya ocurrido en otras partes de la península y no haya sido resuelta, también daba la sensación de que tenía que ocurrir en Canarias, ¿no? Porque es muy llamativa y parece que hay, se da una combinación de elementos, más allá de juegos de rol, más allá de componentes presuntamente paranormales, hay un punto de ironía en este personaje, hay una especie como de espíritu reivindicativo, tanto en el personaje como en los medios de comunicación que se han ido haciendo eco del asunto. Es decir, es una mezcla un tanto peculiar la que se está viviendo en estos momentos en la isla, ¿no? Por un lado temor, sobre todo las madres, ¿no? Los padres que tienen un poco de ansiedad con respecto a que todo lo que se cuenta de este personaje sea real y por lo tanto sus hijos puedan correr peligro, pero al mismo tiempo los propios informadores abordan el tema con cierta ironía y es que existe la percepción en esa zona, en ese barrio de que están un poco abandonados por los cuerpos de seguridad, incluso por el propio ayuntamiento, es decir, que están un poco dejados de lado y que este tipo de apariciones que se han ido denunciando escalonadamente no han despertado el interés de los cuerpos de seguridad de la propia policía, que no se ha pasado por allí, que no se lo ha tomado con suficiente atención, que no ha tomado, vamos, cartas en el asunto. Entonces hay un poco de denuncia social aquí. ¿Pero es una zona, José Gregorio, desfavorecida o...? No, 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 al contrario, en un barrio como cualquier otro lo que pasa es que, fíjate, te decía que estaba el propio parador nacional que eso, digamos, que le da un poco de caché y hace que las miradas se fijen en el entorno, ¿no? Pero sí que existe esa percepción en el barrio de cierto abandono, que no sabemos si eso se traduce realmente en un hecho real o son percepciones subjetivas, ¿no? Pero un poco el mensaje es ese, ¿no? Estamos tan abandonados que se nos aparece un encapuchado y ni siquiera con estas la policía y la alcaldía pues se interesan en pasar por aquí. Hay un poco de esto, ¿eh? Hay un poco de esto con independencia de que efectivamente parece que hay un personaje que hay varios testigos que ya lo han podido ver que, bueno, que tiene ese extraño hábito, ¿no? Quizás la primera vez sería algo casual saldría, bueno, podemos imaginar que saldría a pasear pero, bueno, sigo vestido de negro pues, y te lo cruzas, pues, desde luego que tiene que impresionar a determinadas horas pero después a lo mejor se ha convertido un poco en eso, ¿no? En volver a salir para provocar ese efecto de miedo para llamar la atención sobre el lugar y sobre los riesgos que pueden haber en el sitio, ¿no? Pero desde luego para reivindicar algo es mucho más fácil salir con una pancarta o hacer algo que va a empezar diciendo que vas a descuartizar o a romper el cuello de alguien, ¿no? Ya, es complicado. No te hacen tanto caso ni esta noticia a lo mejor se estaría comentando en programas a nivel nacional. Se habla, José Gregorio, de una serie de acontecimientos trágicos que no sé si son ciertos o no es lo que está contando la prensa en ese mismo lugar donde aparece este individuo quizá aprovechando ese entorno. Sí, bueno, yo creo que esto es un poco intentar reforzar el componente supuestamente misterioso que puede tener el asunto, ¿no? Bueno, efectivamente parece que hubo una muerte trágica de un joven a tiempo atrás pero creo que no son hechos vinculados, ¿no? Salvo que queramos vincularlo con la propia inseguridad, ¿no? Más que con otro tipo de situación, ¿no? Pero yo creo que Carmen ha dado en el clavo, ¿no? Es decir, el presentar la denuncia de esta manera hace que se pueda estar comentando esto a nivel nacional y que incluso, oye, si no es cierto que el barrio está abandonado que incluso el propio ayuntamiento se manifieste en este sentido porque lo curioso es que hasta el momento no ha habido ningún tipo de comunicación tanto para llamar a la serenidad como para decir que están investigando o intentando seguirle la pista al personaje, ¿no? Que obviamente, pues, desde luego genera una situación siniestra, ¿no? Pero al mismo tiempo no ha habido nada trágico de momento. Es decir, no ha habido nada. No se ha habido ninguna situación. Si se hubiese querido agredir a alguien realmente ya se hubiese hecho, ¿no? Es que a mí lo que me choca mucho, José Gregorio, es eso. O sea, si hubiera sucedido, por ejemplo, en Sevilla, en el barrio de las 3.000 viviendas y de repente la gente, para pedir mayor seguridad, sale un señor haciendo loco para demandar que haya más medios de seguridad, lo entendería. Pero según he estado leyendo, esta zona de la Alomada es una zona de clase media-alta que no se denota especialmente por una inseguridad, o sea, que haya atracos o robos. Entonces, lo que me da miedo a mí en este caso es que aunque nos tomemos esto ahora como si pudiera ser algún tipo de reivindicación para que vaya más policía al barrio, que en el fondo no es muy inseguro, sea realmente un loco y esté haciéndole idiota hasta que una noche realmente cruce la raya de la cordura a la locura y se cargue a alguien, porque el gesto que hace sí sería incluso capaz de ser llegado a un juicio por un delito de amenaza. Entonces, no deberíamos quizás tampoco olvidar esta óptica y, bueno, no olvidar que puede ocurrir algo desagradable. Claro que cualquier cosa puede suceder, hombre, hasta lo pueden atropellar, ¿no? Aparece siempre en la misma curva. Claro, sí, sí. Solo aparece en la misma zona, ¿no? Y obviamente tiene razón en cuanto a que es una zona relativamente tranquila, pero la verdad es que las islas, incluso las islas menores, La Palma, El Hierro, La Gomera, en los últimos años han dejado de ser todo lo tranquilas que eran, ¿no? Quizás Tenerife y Gran Canaria pues han estado más acostumbradas a convivir con otro tipo de historia porque era un destino turístico mucho más potente y estas islas donde habitualmente podías pasear y ver las casas abiertas, las puertas, pero así literalmente. La gente se dejaba olvidar una cartera en el coche y no había ningún problema, el día siguiente estaba ahí. Este tipo de convivencia en la que todo el mundo se conocía y precisamente por ese conocimiento y convivencia pues los delitos eran bastante pocos, ¿no? Porque si alguien hacía algo inmediatamente se iba a saber quién era, ¿no? Pues esto se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? La Gomera, al igual que otras islas, están recibiendo cada vez más población, está creciendo, está viniendo gente de otras islas, también de la península, de otros países y bueno, esto crea también situaciones donde ya no todo el mundo se conoce, ¿no? Donde ya la inseguridad no es tanto a veces el número de delitos sino la percepción es algo bastante subjetivo a veces. ¿Se sabe, José Gregorio, cuándo han sido las últimas apariciones? Porque las noticias son, creo que comienzan hacia el 18, 19 de este mes. Bueno, las últimas fueron la semana pasada y bueno, como hoy es sábado pues y tiende a actuar los sábados pues no nos estreñemos que en un ratito esté ya de nuevo haciendo de las suyas, ¿no? Hombre, sería interesantísimo que si tenemos oyentes y están en la Gomera y están próximos a ese lugar desde luego que nos informen si aparece este individuo que rápidamente se pongan en contacto con nosotros porque si es alguien que reivindica más seguridad para su barrio nos parece muy bien nos parece muy extraño y muy peligroso y desde luego nada aconsejable hacer gestos de que te van a rebanar el cuello sobre todo a niños porque alguien puede pensar que evidentemente es un criminal o alguien con ideas muy... cuando no hay nada de eso quizá. Lo que pasa es que hay un detalle es decir, esta hipótesis de la reivindicación de medidas de seguridad es algo que se está dejando oír mucho entre los vecinos y entre los compañeros de los medios de comunicación ¿no? Este hombre no ha hablado ¿no? A cara de descubierta para decir bueno, yo hago esto como una especie de Robin Hood ¿no? O sea, es una hipótesis que se está barajando porque los medios incluso la gente ha tendido un poco a sobredimensionar el asunto precisamente enfocándolo hacia ese terreno de la inseguridad. Después hay un guiño ahí muy interesante ¿no? que deberíamos analizar si este personaje hace sus apariciones a altas horas a la madrugada pues pongamos a las dos de la mañana uno tendría a pensar que hacen niños a las dos de la mañana ¿no? A esas horas aunque sea un sábado ¿no? Creo que hay muchos factores que habría que analizar y uno importantísimo es que hay una alarma creciente y que sin embargo no ha habido ningún tipo de manifestación por oficial no ha habido ningún comunicado y creo que esto es importante porque parece que mientras no se dé un comunicado mientras no hay algún tipo de declaración al respecto parece que se les da la razón a quienes están alimentando la teoría de que es una especie de denuncia ¿no? A no ser José Herborio incluso lo estoy pensando ahora que se tratase de un fraude de una leyenda urbana o de alguien que difunde estas apariciones y que realmente no han tenido lugar porque claro una persona vestida completamente de negro o sea tipo Vegas de Coria que es el caso que hemos recordado además últimamente en varias ocasiones un pueblo que entra en pánico cuidado que luego puede haber una serie de acontecimientos cuando alguien intenta pues bueno tomarse la justicia por su mano identificar al personaje plena noche y un hombre vestido encapuchado de oscuro primero corre peligro él luego desde luego puede dar sustos de muerte en esas circunstancias a muchas personas es decir que hay una complicación importante Santiago compañero parece que hablábamos hace poco que ahora todo tiene que venderse de otra forma incluso los hallazgos arqueológicos incluso las novedades hay que llamar la atención incluso si fuera también alguien reivindicativo dentro del mundo de la protesta o que se yo también utiliza una forma que dice yo tengo que llamar la atención quizá la persona el encapuchado de la gomera vamos a llamarla así desde luego nada sobrenatural y si muy humano pero muy extraño en su comportamiento quizá está orgulloso escuchándonos ahora pues si seguramente de hecho estaba pensando que no hay nada nuevo bajo el sol si es una broma o es un fenómeno de histeria colectiva o algo así cosas muy similares han pasado a lo largo de la historia reciente de la humanidad en países muy diversos el caso que el caso que recuerdo ahora mismo más similar es el de Cabo Cod una comunidad de pescadores en una península en la costa este de los Estados Unidos un sitio que no es una isla pero que está está bastante bastante aislado y que en los años 20 curiosamente los años 20 del siglo pasado pues tuvo tuvo un acontecimiento muy similar una figura enlutada también con una túnica o capucha que amenazaba con gestos a la gente que se encontraba por los caminos y que también había en los medios de comunicación en los periódicos locales de aquella de aquella comarca pues había una división de opiniones incluso se le llegó a publicar algún poema satírico comentando comentando la historia y además en el punto álgido de esta anécdota pues incluso había apariciones simultáneas de este ser vamos a llamarlo así en diferentes sitios bastante alejados con lo cual parece ser que la broma o lo que fuera pues se había extendido y había más de un bromista yo creo efectivamente que estamos hablando ojalá ojalá no me equivoque y no sea nada más que eso estaríamos hablando yo creo que tal vez de una de una travesura no me atrevería ni siquiera llamarlo fruto de un juego de rol sino posiblemente de un de una de una gamberrada que si vemos los registros que te he estado diciendo y te puedo asegurar que sin revolver mucho la biblioteca podría sacar media docena de casos pues debe ser tan antigua como el mundo vamos con mensajes que nos llegan al 7640 palabra clave milenio espacio y vuestra información lo que queráis contarnos Aarón desde Tenerife nos dice que estuvieron anoche en la zona y que no vieron nada pero que la gente tenía mucho miedo y no dormían y por la mañana al ver que no pasaba nada pues que se volvieron a Tenerife y había gente en la zona esperando que ocurriese la aparición esto ya es un fenómeno sociológico El parador de la Gomera es un lugar de misterio dicen que se aparece Beatriz de Bobadilla amante de color y ya anciana en una mecedora luego hay un mensaje de lo más misterioso que si es de verdad bueno nos quedamos con ese teléfono porque nos escriben desde Austria os mandamos la selección española de fútbol un gran saludo seguid apoyándonos os necesitamos podemos nos dice Huiza venga ya Dani Huiza Dani Huiza oye Dani si ese mensaje es tuyo nos estás emocionando estamos esto es una sorpresa demasiado destiempo si bueno es que vais a ganar seguro ya es que vais a ganar porque os mandamos la bendición milenaria hoy lo de Marchena nos ha llegado al alma hay que decirlo y de verdad campeones os deseamos campeones pase lo que pase mañana yo no me voy a emocionar mucho ya mañana estaremos en zona 0 en 4 pero ya conseguir lo que se ha conseguido ya es tremendo ahora si son nos hace muchísima ilusión de verdad eso es si es Dani Huiza pues que golazo metido Dani Huiza gracias gracias por escribirnos y por escucharnos y si no es seguro que le harán llegar este mensaje como que alguien se ha hecho pasar por él y ha intervenido en este programa o sea que siempre quedará bien vamos con más mensajes que nos dicen hola milionarios me llamo Antonio y estoy aquí en una ciudad italiana llamada Camerino mañana los españoles que aquí estamos viviremos el partido con mucha intensidad y también con un poco de nostalgia pero formaremos piña en España Italia lo vivimos también con mucho fervor rodeados de todos los tifosi que al final se hermanaron con nosotros y mañana apoyarán a nuestra selección Juan G. Vallejo lo vivió casi al borde del infarto en España Italia sí casi como tú lo reconozco sí dicen también que yo ya he puesto la vela a San Juan del Monte para que gane España un saludo de un mirandés hola Iker porque no hablas del misterio que ha sido pasar de cuartos podemos nos dice Álvaro desde Gijón bueno mañana hablarás de ese misterio también un poco en zona 4 ya está bien ya está bien esto es como los gladiadores antiguos en el fondo en el fondo es como si fuera una batalla no cruenta verdad pero antes se enfrentaban los ejércitos por fortuna ahora la disputa tiene que ver en un rectángulo de juego pero hay estrategia hay palabras que tienen que ver evidentemente con defensa disparo ataque hay una partida ahí jugándose y estoy seguro que vamos a ser victoriosos si el mensaje es de la selección me hace una ilusión tremenda o sea el mejor premio que podíamos tener Juan desde Villena nos dice que nunca hemos hecho un programa de misterios en el deporte saludos al equipo y hay muchísimos y hay muchísimos pero muchísimos verdad y también nos dicen que el de la gomera se creerá por su gesto ese que hace con un dedo como cortándose el cuello el enterrador del pressing catch que al parecer hace ese gesto en fin con estas cosas puede ocurrir cualquier otra historia inesperada dicen que las apariciones han tenido lugar hacia las dos y media un hecho sociológico interesante y de verdad si hay gente que está en esa zona que nos informe por favor de momento nuestro querido compañero José Gregorio González estará muy atento a todo lo que ocurra seguramente esto se disolverá con el tiempo y nunca sabremos quién será el protagonista de estos minutos de radio como tanto ha habido en ocasiones algunos hay que decirlo acabaron en situaciones muy dramáticas con tiroteos en mitad del monte y con historias que espero que no se produzcan pero estaremos muy atentos a todo lo que ocurra un trabajador del parador nos dice que lo que se comenta del parador de la gomera si eso es que lo que se comenta es que no pasa de ser una gamberrada y que incluso la guardia civil ya tiene identificado a ese personaje al sujeto si interesante bueno José Gregorio pues seguiremos las pistas y si se localiza este sujeto si sabemos algo de él pues bueno que nos cuente su historia y por qué lo hacía si lo localizamos le preguntaremos Iker eso no hay duda hace años ocurrió en Agulo en otro punto de la isla un caso similar y nunca se supo quien era y en esa ocasión no había o no se habló de ese componente reivindicativo ni nada por el estilo sino unas apariciones también se daba por hecho que era un personaje que era alguien de carne y hueso que no era algo paranormal y igual que aparecieron pues el personaje se terminó aburriendo en este caso bueno a lo mejor si es cierto que la Guardia Civil la tiene identificado es bastante probable que esta noche ya no vuelva a aparecer estaremos muy atentos a las dos y media sabremos algo más seguro José Gregorio como siempre un honor amigo un abrazo fortísimo desde Cádiz zona caliente en el sentido ufológico y misterioso para otra zona caliente y mítica las Islas Canarias un abrazo grande Iker ganará España seguro un abrazo un abrazo estamos bien aquí ¿verdad Juanje? a pesar de ese rebotillo que tenemos aquí con el sonido estamos con una luz tenue y estamos conscientes de que esta noche es especial es especial incluso la luz del flexo que es un poco amarilla me recuerda a la hoguera que tenía yo en la casa de mi pueblo así en ciertas noches a ver si vamos a acabar poniendo en la nave del misterio de la cadena ser un flexo como este que nos ha traído nuestro compañero José María Romero tiene una luz así como de campamento estamos aquí los tres como con luz de campamento así que bueno por cierto lo que viene ahora es muy serio ya sabéis que que Milenio 3 es en fin una montaña rusa esto que lo entienda la gente nos parece sorprendente nos interesa todo lo que ocurre todo lo que interesa al ser humano y si en una población por lo que sea hay cierto brote de pánico de sorpresa de absurdo hay que contarlo pero lo que viene ahora caramba lo que viene ahora seguro que que tiene claves importantes nuestro compañero Santiago Camacho porque tiene que ver con un personaje que tiene que ver con el Vaticano a su vez que ya fue muy polémico le llamaron el banquero de Dios el banquero de Dios Marcinkus en fin para para hacer este viaje hay que tener todos los datos vamos a marcharnos a Italia vamos a hacerlo con la mejor compañía la de Joan Solés vamos a escuchar muy atentos que ha pasado ahora en este nuevo escándalo Vaticano donde estoy seguro que por un lado o por otro van a surgir oscuridades logias historias secretas conectamos con Italia Joan Solés me serve el sueño en la tercera parte del padrino de Francis Ford Coppola se representa al arzobispo norteamericano Paul Marcinkus responsable de la banca vaticana como un hombre angustiado por las pérdidas y escándalos financieros que pide ayuda al capo de la familia de los Corleone que en 1990 interpretó al Pacino al margen de la ficción el arzobispo Marcinkus no solo había mantenido contactos con Cosa Nostra sino también con la banda de la mañana la más sangrienta organización criminal de aquellos años en Roma dirigida por el capo de Pedis vinculado a la extrema derecha a los servicios secretos italianos a Roberto Calvi del banco ambrosiano a Lizio Gelli de la logia masónica Propaganda 2 y con el 7 veces primer ministro de Italia Giulio Andreotti ahora Sabrina Minardi la que fuera amante del capo de Pedis ha reconocido que asistió al secuestro de Manuela Orlandi de nacionalidad vaticana hija de un funcionario de la Santa Sede a la entrega de la joven a un sacerdote en la gasolinera del Vaticano y al entierro en el cemento de una máquina hormigonera en la periferia de Roma todo ello en una complicadísima trama orquestada asegura la testigo por el arzobispo Marcinkus en un intento de coacción a la Santa Sede por las enormes cantidades de dinero que entregó al masón Gelli al ambrosiano Calvi y a la mafia para negocios no precisamente divinos 25 años después las declaraciones de la Minardi han abierto el caso y la policía italiana ha inspeccionado el supuesto lugar del secuestro sin embargo de Pedis fue asesinado a balazos en el centro de Roma Calvi apareció colgado en un puente del Támesis Gelli es un anciano arrestado que olvidó incluso que en el jardín de su casa escondía 127 lingotes de oro hallados por la policía Giulio Andreotti fue absuelto de todas las acusaciones el cuerpo de la Orlandi nunca se ha localizado y al arzobispo Marcinkus murió hace dos años en los Estados Unidos el Vaticano ha calificado las declaraciones de la testigo de infames y carentes de fundamento para atribuir la culpa a los muertos la Santa Sede ha precisado que no interferirá en la labor de la justicia en la búsqueda de la verdad en la búsqueda de los responsables y en la búsqueda de los restos de la joven secuestrada y asesinada la Michael Corleone all'ambizioso programma di espantere questa ottima immobiliare fino a farla divenire una complomenata multinazionale in grado di affrontare le sfide degli anni 80 la nostra ricchezza non è minacciata dalle ideologie politiche bensì dalle nuove tecniche efficientistiche dei paesi estremo orientali di nuove signor Corleone mi scusi è vero che lei ha recentemente depositato 200 milioni nella banca vaticana che a sua volta è collegata con l'internazionale immobiliare benissimo è conchò Vaya historia y vaya protagonista Marcinkus ni más ni menos Don Santiago Camacho sigues por ahí ¿verdad? Si señor Todo un personaje daría para muchas novelas se habló casi como si fuese un alma un poco diabólica en un tiempo donde empezaron a surgir escándalos muertes ahora esta última nota un poco macabra ¿qué opinas? Pues la verdad es que no me mentiría si dijese que me ha sorprendido algo la noticia porque Paul Marcinkus posiblemente ha sido uno de los personajes más nefastos para la propia iglesia que ha tenido cercana a la curia vaticana este hombre apodado por sus propios compañeros por los propios cartilales le llamaban el gorila porque era un hombre de gran talla era de una fortaleza física impresionante pues fue el que llevó las riendas de la banca vaticana en su época más en su época más triste cuando se decía que el banco vaticano era el que lavaba más blanco y era porque había había establecido una un tándem maquiavélico con otro personaje que era Miquel Esindona que básicamente comenzó su carrera reciclando la fortuna de la familia Gambino de una de las familias mafiosas más importantes de los Estados Unidos de la mafia neoyorquina en este caso y ese blanqueo de dinero lo hizo a través del también norteamericano Marcinkus en el Instituto de Obras de Religión que es el nombre oficial del Banco Vaticano Marcinkus además estaba muy relacionado con Licio Geli que era efectivamente el poderoso empresario textil que había fundado la siniestra mafia o mejor dicho logia pero también mafiosa propaganda 2 con la que pretendía su fin último era dar un golpe de estado en Italia y instaurar en este país un nuevo régimen de corte fascista para que nos hagamos una idea de hasta qué punto era influyente y era terrible la actuación de estas personas y no estábamos hablando de meros locos o de meros ilusos el círculo de Geli al final terminó implicado en la matanza de la estación de Bolonia hasta el 11M el atentado terrorista más importante que había habido en Europa ¿cuántos muertos? 80 y tantos 80 y tantos en los túneles de la estación y por cierto algunas escenas que yo no sé si conectan directamente con esta historia da la impresión que quizá el último capítulo de los asuntos turbios de ciertas personas no se puede decir el Vaticano ciertas personas relacionadas con el Vaticano todavía están por escribirse pero tú me contaste en una ocasión la aparición una muerte de alguien colgado de un puente precisamente con documentos con historias en fin viñetas que un Dan Brown utilizaría de inicio y que realmente se han utilizado en novelas de gran éxito y que la gente piensa que son ficciones y que es que ocurrieron en todo ese gran crack de la banca vaticana si Roberto Calvi Roberto Calvi Roberto Calvi en un puente además no en un puente cualquiera en el puente de Blackfriars de Londres uno de los puentes más emblemáticos de la capital británica y allí amaneció un buen día este hombre ahorcado con los bolsillos de la americana llenos de ladrillos y Calvi era otro había sido el director del banco ambrosiano que fue el que destapó todo el escándalo financiero y efectivamente estaríamos mal hablando del Vaticano sino de ciertas personas de hecho ahora que está que está en proceso el proceso de beatificación de Juan Pablo II pues hombre no sé si lo tendrán en cuenta como acto de santidad pero desde luego uno de los méritos de Juan Pablo II en su pontificado fue que hizo una limpia absoluta de toda la corrupción que se encontró y se encontró mucha cuando accedió al poder él fue el que mandó al exilio digámoslo así le mandó de vuelta a Norteamérica a Paul Marcinkus y Marcinkus era un personaje que hasta más de un pontífice le tenía respeto es decir no era un personaje fácil para enfrentarse y la verdad es que Juan Pablo II pues en la política internacional en muchas cosas tuvo que jugar cartas muy difíciles pero la que se encontró en su propia casa la que se encontró en el propio Vaticano pues con mucha discreción y con mucha firmeza la consiguió la consiguió ventilar de una forma ejemplar si yo quería comentar una cosa y yo creo que va a ser el mundo al revés porque no voy a criticar a la iglesia ni mucho menos la critico en muchas ocasiones porque pienso que hacen mal en este caso toda la historia que nos cuenta Santiago es verdad y bueno pues en el Vaticano había una serie de personajes sin esto hace algunas décadas pero hay que pensar en una cosa que en este caso que nos aborda ahora mismo la testigo que habla del secuestro de Manuela Orlandi la testigo es Sabrina Minardi pues Sabrina era la amante de Enrico de Pedis que era un mafioso italiano asesinado en los años 90 entonces yo pienso que quizás ella está haciendo una maniobra una argucia importante para quitarse otras cosas de su pasado que le pueden llegar a ser muy perjudiciales entonces Sabrina Minardi es una persona que hay que coger muy entre comillas lo que diga porque ha estado relacionada directamente con una organización mafiosa entonces que el secuestro de esta chica pues sería implicada gente del Vaticano pues todavía está muy muy por demostrar o sea la iglesia tiene sus pecados pero quizás tampoco se merecen que les pongamos otros que quizás no tienen de Pedis de todas formas es otro personaje siniestro a más no poder pues en su haber aparte de aparte de ser efectivamente pues el jefe de la familia más poderosa de la mala vita romana de la mafia de Roma pues tenía tiene las manos manchadas tenía las manos manchadas de la sangre de Carmine Pecorelli de Mino Pecorelli que fue un periodista que precisamente centró su carrera en la denuncia de estos manejos de este eje mafia estrema derecha Vaticano que había en aquella época y que un buen día pues en plena calle le dispararon dos tiros en pleno rostro y acabaron por su vida por ser una persona molesta 1 y 56 minutos además por fortuna nuestros compañeros tanto Carlos Rodenas como José María Romero pues ya han solucionado el pequeño problema de retorno esto es la felicidad o sea de repente escucharnos sin esa doble voz os pido disculpas personalmente porque teníamos un pequeño problema de sonido pero ahora desde luego está todo perfecto y vamos a vivir una hora llena de sorpresas yo no sé si tan gordas como la de Dani Huiza no sé si tan gordas como esa y los ánimos de la sección española pero hay muchas cosas por ejemplo y esta es un poco más dramática desde luego Juanje, Carmen, Santi una madre caníbal una noticia que nos ha dejado de lados que vuelve a conectar con lo ancestral lo primitivo lo más oscuro del ser humano sí, es terrible porque además parece que en medio de todo esto hay una secta hay también una especie de lavado de cerebro por miembros de esa secta hacia esa madre para que agreda a sus hijos los tortores o sea que la secta le condicionó sí, además la condiciona a través de mensajes que mandan a la madre a través del correo electrónico pues fíjate ha ocurrido en la República Checa ahora es una mujer de 31 años tenía dos hijos de corta edad al parecer empezó a mantener relaciones con un grupo sectario este grupo decía que había que a los niños educarles de una determinada forma entre esa educación entre comillas estaba el torturarles el arrancarles la piel a tiras literalmente y después comérsela o sea comerse la piel de los niños sí, sí comerse la piel de los niños ¿has visto algo parecido en América? encerrarlos en una jaula bueno, es que bueno, algunas culturas antiguas porque yo hace poco hablaba del dios Shippei como los niños se vestían con un traje de piel humana los niños danzaban con un traje de piel humana de un muerto pero no sé es que me parece algo increíble ¿no? para mí lo más misterioso con diferencia es que esta gente está bueno, pues lo más misterioso me lo vas a contar luego ¿sabes por qué? porque tenemos que cortar exactamente ahora para volver luego después con un montón de noticias de historias y de verdad no os perdáis esta hora porque hay una cosa además con la que estoy muy enfadado muy enfadado y lo voy a contar 2 y 7 minutos desde el corazón desde la misma costa prácticamente desde la misma orilla de Cádiz en un fin de semana pues importante para este equipo porque hemos sentido más que nunca el calor de la gente en una noche lo decíamos muy importante también para todo este país bueno un día de verdad para recordar pero también tenemos yo lo decía y no es bueno pues habitual decir que estoy enfadado con algo enfadado entre comillas pero sí también me me molesta bastante y lo voy a contar tiene que ver con con Goya con una obra que tiene su misterio que tiene su misterio de verdad y que es el coloso que seguro que muchos habéis visto en el Museo del Prado y si no lo habéis visto y rápido que igual lo cambian o igual lo quitan pero vamos que es de Goya yo daría la mano porque es de Goya aunque claro en fin en este país pasan cosas como que de repente algunos expertos dicen que no es que es de un seguidor bueno cuando Goya nunca tuvo seguidores que tenía que tener un taller detrás y en fin el coloso y no voy a pronunciar en mucho más es una obra de una fuerza tremenda absoluta quizá muchos la tengáis en la mente es una estampida de gente una estampida tremenda gente que se cae de los caballos gente que intenta coger sus ropas y huir y de repente en mitad del cielo como si fuera un gran espíritu una figura grotesca gigantesca pero con una gran majestad con una gran fuerza con un gran poder parece que las propias nubes que el propio cielo genera su cara una cara que no se acaba de ver del todo parece barbada parece fuerte y está apretando los puños y es como si ese coloso con su fuerza interna estuviese haciendo temblar la tierra y la gente saliendo con una ola de pánico bueno pues el coloso bien estudiado predecesor de las célebres pinturas negras ahora según toda la prensa y evidentemente los teletipos se copian tal cual según va el coloso no es de Goya ya al pobre Goya al gran Goya al maestro Goya le querían quitar su lechera de burdeos uno de los últimos cuadros e incluso algunos dicen claro por decir que las pinturas negras no son de él yo solo digo que las personas geniales absolutamente geniales que vieron el otro lado que estuvieron experimentando con las puertas de lo que hay allá en el otro lado que no se parecían a ningún otro pintor de la historia que se adelantaron a su tiempo ese Goya que hay que recordar yo creo además precisamente en estas fechas que hay exposiciones maravillosas siempre no sé por qué es objeto de polémica con otros pintores mucho más correctos no ocurre siempre se meten con el pobre Goya o con el gran Goya al que yo desde luego admiro y venero como en mi opinión el mayor genio de la historia de la pintura y claro los grandes especialistas que tienen que ser los de fuera como Glendening de Londres y tantos otros han puesto la mano en la cabeza pero aquí somos así y en fin nos gusta decir que de repente este puede ser de un discípulo que no tengo nada en contra del discípulo que no lo era Asensio Julia u otro pintor de origen valenciano no hay más que ver las pinturas pero en fin lo hablábamos ayer las pinturas tienen alma transmiten algo y hay personas que solo se quedan en la medida en que si parece que hay una A y una J y cuando es realmente una fecha no una A y una J pero en fin para que me voy a enervar ¿verdad Carmen? que se me cambia hasta la faz se me cambia pero en fin que son cosas son polémicas puede ser divertido en el aspecto de que hacen que se hable de Goya pero claro cuando personas importantísimas ya de instituciones hablan de que sí de que es una pena de que no es de Goya en fin a mí me parece lamentable a mí también el que tenga que venir alguien de fuera en este caso en el año de Zaragoza además efectivamente a decir que que bueno como se nos ocurre tal barbarie la verdad que me da pena porque no apreciamos nada lo nuestro y siempre tiene que ser alguien de fuera y es lamentable no pero eso es lo que pasa Juan G que además incluso que algún día hablaremos si queréis de las pinturas negras uno de los grandes misterios de la historia del arte también hay quien dice que tampoco son de él que no podía ser que tenía que ser su hijo en fin bueno fíjate cuánto las valorarían que las dejaron años y años abandonadas en la quinta del sordo yo no voy a decir nada pero ya había Prado ya había Prado y durante 80 años las pinturas negras junto al paseo de Extremadura en una casa en la quinta del sordo estuvieron deshabitadas y con la maleza comiéndosela y ya he contado mil veces ¿verdad Carmen? lo decías lo del descubridor de Altamira y mil cosas pero es que siempre es lo mismo pero hay algunas personas yo no sé si por molestas por su genialidad por tocar cosas claro nadie sabe lo que son los caprichos aquellos grabados terribles ¿verdad? que demuestran que el mal existe que en el ser humano y fuera del ser humano los desastres de la guerra en fin Goya pintaba lo que se iba a pintar ciento y pico años después solo que era un viajero del tiempo y se adelantaba bueno pues oye que lo tienen crucificado que no que tiene que ser de uno o de otro si Goya fuese de otro país desde luego sería tan cumbre como es pero no tendría estas dificultades con algunos cuadros que no hay más que ponerse delante de ellos como decíamos quizá con cierta música quizá metiéndose en otras esferas del conocimiento y darse cuenta que eso tiene una magia y un poder que vamos allá de un numerito de una marca y de un no sé qué pero en fin estamos condenados ¿verdad? como el propio Goya escribía en sus cuadros o dibujaba en sus cuadros a en fin el duelo a garrotazos ¿no? darnos de porrazos unos a otros y no pero pasa con todos los órdenes de la vida cuando alguien es absolutamente genial siempre le sacan algo no iba es que era tal es que se iba con jovencitos es que no sé qué es que es así siempre en fin no voy a seguir hay una tentación del ser humano de equipararnos a los genios ¿no hablamos hace poco de Ferio de la Fuente? de todo lo que decían de él ahora en vida nadie o muy pocos con Goya igual sí la verdad que es lamentable lo que tuvo Goya que pienso que algún critiquillo no entiende es que fue una persona que en vez de pintar de fotografiar perdón pintando lo que tenía delante que es una de las grandes revoluciones de la pintura a partir del impresionismo pues Goya o por ejemplo el Bosco se adelantan a lo que luego la pintura llegó a ser a partir del siglo XVIII XIX y que bueno el que realmente rompió definitivamente esa visión de la pintura fue realmente Pablo Picasso o otro español y otro genio y otro que le critican también efectivamente y otro genio con el cuadro de las señoritas de Miñón y es que de repente Goya el Bosco y más tarde Picasso de una forma mucho más radical dicen bueno y porque tengo que dibujar lo que tengo enfrente y no puedo pintar el canto de un pájaro por ejemplo pero fíjate en fin que es que también evidentemente la gente en la nave del misterio nos gusta el arte y nos gustan muchas cosas pero Goya es un misterio un misterio como persona yo creo que Goya buscaba esa misma oscuridad de los prehistóricos y por eso se envolvía de velas y de fuego para hablar con el más allá estoy absolutamente convencido y en fin yo creo que me he leído todo lo que se ha publicado de Goya o casi todo y sabes lo que pasa y sabes lo que pasa Carmen que al final y esto es muy curioso incluso entre los propios especialistas dicen cosas completamente distintas o sea que Goya desde el otro lado ahora mismo si nos escucha desde luego estará riéndose porque nadie sabe traducir su obra del todo porque va un poco más allá porque Goya lo que quiso pintar fue la maldad si si desde luego reflejó como nadie en el mundo y la reflejó como nadie efectivamente no quería pintar realmente solamente dos personas que se daban garrotazos o ese tipo de monstruos extraños quería pintar la maldad y los demonios que muchos llevamos dentro casi todos llevamos dentro y lo hizo como nadie mira tú ves cualquier escena de una guerra de una batalla de una explosión y es terrible desde luego la imagen nos ha insensibilizado pero haced la prueba porque nosotros a pesar de que para muchos evidentemente por lógica incluso algunos críticos de arte tienen que decir quiénes son estos para hablar de arte no sabremos mucho de arte hemos leído mucho y lo sentimos eso desde luego lo sentimos profundamente pues animamos a la gente a que vaya a ver a Goya que vaya a ver las pinturas negras por ejemplo los caprichos o los disparates incluso en la taburomaquia porque porque hay algo en esas caras ahí Goya está ya en un mundo solitario en un mundo que la sordera la ayudó a catapultarse hacia otras dimensiones en el fondo un viaje iniciático y se dará cuenta de que hay cosas sorprendentes lo que decimos que haga ese viaje y que observe por ejemplo Juanje en ese duelo o garrotazos esa escena tremenda goyesca nunca mejor dicho que vea las caras de los dos que se están matando enterrados hasta las rodillas sin escapatoria es mucho más potente Juanje mucho más potente que cualquier imagen ese hombre estaba reflejando en los frescos de su propia vivienda la maldad donde él vivía no dibujando para nadie sino para él para estar cerca de esas pasiones tan terribles en fin pero siempre tiene que haber algo para apatar dentro de poco descubriremos que Goya no era ni pintor dentro de poco no era ni pintor pero en fin así cuidamos a nuestros grandes genios lo que Goya pintó Saturno Saturno devorando a su hijo bueno aunque nadie sabe ni que título tenían las pinturas porque tuvo que venir el balón de Erlanger desde fuera de España y decir señores lo que ustedes están haciendo es una auténtica barbaridad estas 14 pinturas llenas de misterio que se adelantan a todos los tiempos a todos los tiempos están comiéndose la maleza en el paseo de Extremadura pero en fin así es la historia pues ese canibalismo ese Saturno arrancando la cabeza de su hijo y comiéndoselo mirando al frente con unos ojos que son el terror más absoluto que se ha pintado Goya también sonreiría o se lamentaría porque se daría de bruces con noticias como esta que es que luego el ser humano es así chicos es que luego el ser humano es así como este caso que nos decíamos nos ha sorprendido porque claro hemos visto y hemos escuchado de todo pero esto de canibalismo de madres a hijos claro rompe todas las barreras de lo lógico este individuo se llama Clara Maureova es una mujer de 31 años de la República Checa y ha reconocido ante un tribunal de este país que maltrató torturó e incluso se comió partes de los cuerpos de sus dos hijos pequeños que tenían 8 y 9 años los tenía los tuvo durante un año encerrados en una jaula en un sótano los torturaba los maltrataba los quemaba vivos y luego cortaba partes de su cuerpo sobre todo la piel a tiras para comérsela con otros miembros de la secta a la que parecían pertenecer pero lo más absurdo de todo esto es que recibía órdenes de un líder sectario al que llamaban doctor y recibía esos mensajes a través de SMS o sea las tecnologías ya dispuestas a ponerse a servicio de las sectas para mí lo que me aterra es que ese tal doctor que fue capaz de inducir y de enloquecer a un pequeño grupo de personas no está en la cárcel no sabemos su nombre no sabemos dónde está en qué país puede estar o si está en el piso de al lado y eso sí que me aterra o sea realmente cómo alguien puede coger un pequeño grupúsculo de personas enloquecerlas hasta tal punto como para llegar a semidevorar y maltratar a tu hijo como si fuera una alimaña y nadie sabe ni quién es ni cómo actúa ni dónde está en este caso sí Juanje se llama Josef Skrovala no sé el apellido cómo se pronuncia pero es Josef Skrovala y su hija también pertenecía a esta secta a la hija la encuentra la policía también metida en una jaula se hacía pasar por una niña de 12 años al parecer tenía una disfunción mental bastante severa según los psicólogos que la han estudiado y los psiquiatras y están detenidos tanto Clara Maureova que la madre como Karina que era la tía de los niños que también está detenida como esa chica Barboa Eslova que es la hija del presunto líder sectario 7640 palabra clave Milenio y milenio arroba cadenaser.com porque milenio 3 arroba cadenaser.com es que no hay día que no diga yo me adelanto a dar las y siempre las doy mal siempre las doy mal para estar en contacto con nosotros se acercan las 2 y media esta noche tenemos como especie de cuenta atrás se acercan las 2 y media yo quiero que alguien de la Gomera nos cuente si ocurre algo o pasa algo o ven algo el mismo trabajador del parador que nos ha escrito que nos diga por favor si sale este individuo en fin que yo estoy también un poco inquieto en ese aspecto nos dicen que nos están oyendo desde San Sebastián de la Gomera y vamos a ir a la zona a ver si vemos algo y si es así os lo contamos bueno y tenemos además el teléfono el móvil de estas personas aún así seguro que es un niñato bueno pues sea lo que sea si están allí por favor y son gente milenaria y gente de buena fe desde luego y están allí pues incluso podemos trazar un contacto y ver qué pasa porque tengo un interés en saber por qué alguien está haciendo eso y además evidentemente teniendo elementos propios de una aparición sobrenatural es decir de querer causar miedo en una curva en una curva vestido completamente de negro pues como la representación de tantos y tantos casos que han ocurrido vamos a ir con más mensajes Carmen vamos a ir con más mensajes pero si os parece viajamos rápidamente estaba trabajando duramente en el asunto de los archivos secretos ovni ingleses del Reino Unido Santi Camacho a ver qué le parece esta noticia al parecer en los últimos días ha habido ovnis falsos ovnis broma también estamos en una noche un poco con la cara teatral de la risa de la comodidad y el drama porque también ha habido confusiones y también casos reales al parecer sí confusiones con farolillos de una boda nos lo van a contar que lanzaron y también al parecer avistamientos ovni desde un helicóptero militar caramba vaya conjunción farolillos de una boda helicóptero militar que ha pasado Begoña Arce desde Londres nos lo cuenta el pasado 8 de junio misteriosas luces invadieron el cielo de Gales el ministerio de defensa británico recibió varias llamadas de personas que decían haber visto objetos volantes no identificados cerca del aeropuerto de Cardiff tres policías que viajaban en un helicóptero habían avistado luces extrañas en el cielo la noticia saltó a las páginas de los periódicos y llegó a manos de Lucy y de Lynn Thomas que estaban de luna de miel en Turquía la pareja reconoció inmediatamente los ovnis eran según contaron las linternas encendidas de papel y cera que habían soltado flotando en el aire durante su boda pocos días después el fenómeno se repetía en Liverpool en el norte de Inglaterra BBC Radio Merseyside No piensen que estoy loco decía el periodista de la radio local de la BBC pero todo el mundo parece haber visto luces extrañas en el cielo la pasada noche tras la alarma se supo que en otra boda celebrada en un hotel de la zona se habían vuelto a soltar esas lámparas luminosas David Clark un experto en ovnis que colaboró el pasado mes de mayo en la publicación de miles de documentos recopilados por el ministerio de defensa reconoce que por la noche esas linternas pueden ser muy fácilmente confundidas con algún tipo de aparato o nave de origen desconocido bueno ahí está el dato se conjunta un poco todo la expectación en el Reino Unido tremenda quizá los ovnis vuelven a la palestra y a la red informativa precisamente por estos informes militares pero luego pasan cosas que también han pasado en España confusiones las ha habido y bien gordas hay algún incluso proyecto un poquito siniestro la gente de Irún lo recordaba hace el año 79 algunos grupos de personas bueno pues digamoslo así contrarias o que no querían que se hablase de ovnis o que según parece querían hacer una especie de experimento sociológico pero en el fondo lo que se quería es engañar a la gente utilizaron una serie de focos desde algunos montes próximos a la frontera entre Guipúzcoa y Francia y claro mucha gente como es evidente recogieron esas informaciones de los testigos en la prensa lo llamaron proyecto Iván pero yo de verdad claro si la gente ve focos en el monte que se encienden se apagan conscientemente ¿qué quieren que pase? pues claro que la gente lo cuente con lo cual la fiabilidad de las personas yo creo que siempre es un grado es importante la gente no suele mentir lo que se suele ver es confusión Santiago la repercusión de la desclasificación lentamente y hablaremos de eso con profundidad en un futuro de los archivos ovni británicos sigue bueno causando unos revuelos que hacía mucho tiempo que se habían olvidado en el Reino Unido y tanto que sí yo que sigo la prensa británica con asiduidad esta semana por primera vez en muchos años y me atrevería decir que en décadas he visto ovnis en la primera página de un periódico concretamente del Sun cosa que normalmente estaba en este tipo de prensa en concreto estaba dedicada a noticias más ligeras sobre celebridades etcétera pues en este caso ya te digo después de una larga ausencia han vuelto a la primera plana de los periódicos aparte además de las noticias que decíais en pleno Londres también se han fotografiado sobre el Támesis hay una ha salido a la luz esta semana una larga serie de fotografías también avaladas por varios testigos de un objeto con varios con varios focos luminosos y para que la cosa no se quede no se quede solamente en Inglaterra hace apenas 48 horas el 27 de junio en Australia en la localidad de Marlinja todo el pueblo pudo ver durante dos horas es una localidad pequeña muy aislada es decir es un sitio es un sitio donde a pesar de lo prolongado del avistamiento pues el número de testigos fue muy pequeño durante dos horas insisto cuatro aparatos que llegaron con un gran estrépito dicen como como un como un trueno y bueno pues la gente estaba haciendo sus tareas cotidianas en familia jugando al baloncesto cuidando el jardín este tipo de cosas y estos cuatro extraños objetos se mantuvieron dos horas de reloj sobre esta localidad australiana yo estoy contigo en que no sé si es que ahora se le dedican se le dedica más atención a estos temas en los medios de comunicación y nos enteramos de más cosas o si realmente está sucediendo algo vamos con mensajes 7640 palabra clave milenio espacio y vuestros mensajes o milenio tres con un número arroba cadenas el punto com desde el barrio de la loma en la gomera nos dicen creemos que este es un chico de 16 años o así y que más le vale que deje de amenazar a la gente claro porque es que son vecinos de ese barrio donde está ocurriendo todo este follón si ha sido a niños sería normal que los amenazara un chico de 16 años porque los niños lo que hacen es salir corriendo pero si es una persona más mayor se enfrentan a él y le pueden incluso cascar zurrar este año les hemos mostrado a mis alumnos los caprichos y es increíble lo que veían en esos grabados por cierto sus edades van de los 6 a los 8 años que interesante experimento me gustaría mucho es alguien que algún monitor algún profesor dicen mis alumnos pero no nos dice pues tenemos sus datos pues me encantaría ponerme en contacto contigo porque todo eso me interesa mucho esas visiones sonicas del mundo de Goya son sumamente interesantes y bueno el gran Picasso decía aquello de que pintar de manera genial y de verdad era volver a pintar como un niño y los niños es que siguen teniendo esa facultad de ver cosas que nosotros hemos perdido nos hemos hecho mayores nos hemos hecho responsables y se nos han quitado muchos nudos mágicos del alma que tenemos ahí que ellos siguen conservando así que puede ser una experiencia interesantísima hay una frase que una vez escuché en Chile a la vecina de Pablo Neruda y me dijo que estaba con su niño un niño de 6 años viendo atardecer en Valparaíso Chile y le dijo Tito Pablo Tito Pablo estoy viendo como se baña Lorenzo y le dijo Pablo Neruda a la vecina dice los niños siguen siendo los mejores poetas en vez de decir que se estaba poniendo el sol Tito Pablo se está bañando Lorenzo también nos dicen que solo es capaz de negar la valía del artista aquel que no ha sido capaz de hacer nada que valga la pena nos lo decía Fina que interesante Fina yo estudio artes y he de deciros que el coloso causado también expectación he de deciros me he quedado corto me decían Juanja y Carmen para 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 quieto yo estudio artes y he de deciros que os admiro porque sentís el arte y sentir el arte es lo imprescindible para entenderlo no solo sentimos el arte sino que además y os agradezco siempre que estéis ahí porque vamos mucho más allá de lo sobrenatural también hay algo sobrenatural en esas pinturas en mi opinión y de muchos artistas fíjate uno de los argumentos simplemente porque toda España está siendo un eco importante dice dejadme que por favor que diga nada más que la gente vaya a ver esta pintura claro es que alguno de los especialistas dice claro es que un hombre se cae al revés de uno de los caballos Goya nunca lo hubiera pintado así con trazos como dudosos los toros parece que no están terminados en fin yo me pregunto si se han visto algunos caprichos y algunos desastres y como están las posiciones de las cosas pero sobre todo si de verdad es de Julia de ese otro pintor que luego tampoco hizo Grandez pues es que entonces el tipo era un genio sin precedentes y parece que la genialidad yo por lo que creo no se regala tan hábilmente y según los especialistas que como digo se han llevado la mano a la cabeza de verdad las manos a la cabeza diciendo esto es increíble Glendining que por cierto no yo personalmente pero mis padres si lo conocen y es un especialista impresionante y ha escrito cosas maravillosas y muchos que se han metido un poco más allá Rov Carvallo el gran Rov Carvallo el gran estudiante sobre el cerebro español que ya falleció hace muchos años que diría cuando escribió un libro maravilloso Los Duendes del Prado claro hay que leérselo para saber lo que es Goya también quien crea que la pintura es eso la pintura lo físico está muy equivocado la polémica es porque algunos especialistas los que dicen que no es de Goya dicen que claro es que aparece una A y una J muy pequeñita en un ribete del cuadro en una esquina y claro los especialistas de fuera los catedráticos de la Universidad de Londres como Glendining que han pasado toda su vida estudiando Goya dicen que bueno es que es una A y una J puede ser un 1 y un 7 que era lo que iba en el catálogo de la época que se hizo en 1812 176 el gigante bueno pero hay como un interés a veces yo no sé por qué en en quitarle importancia y se define con eso en algunas obras de arte no solo de Goya en otros artistas ningún historiador se pone de acuerdo y cuando muchos no se ponen de acuerdo es porque en el fondo quizá no se ha comprendido la llamada del alma la conexión la profunda es que hay que sentirla individualmente y por eso si esta polémica aunque nos llevan críticas que seguro porque dirán ¿quién es Iker Jiménez para hablar de Goya? o de arte bueno pues soy un amante del arte simplemente que vayan que se pongan delante de esos cuadros que pongan músicas por ejemplo pues por qué no como esta de Michael Field o otras más dramáticas que miren a las caras que miren los fondos que miren los trazos y verán que para cada uno de ellos hay un mensaje y algunos de esos mensajes os aseguro que asustan y que nos hablan el inconsciente nos hablan lo profundo como solo hacían algunos genios analizar lo profundo desde la pura física de un número una trazada o una longitud a mi me parece un absurdo pero bueno haya cada uno vamos con más mensajes nos dicen que en el museo Camón Aznar de Zaragoza podéis ver los grabados de Goya y en cuentos populares como el enebro aparece el canibalismo con hijos besos desde Zaragoza Iker y Carmen hay mucha presencia policial en la zona del parador de la Gomera y hay muchos graciosos con los coches imitando hoy no creo que aparezca claro luego uno de los peligros de la leyenda urbana o de la tontería o de la broma o de lo que sea es que mucha gente quiere sumarse a ella y por desgracia es uno de los grandes problemas del misterio que mucha gente quiere hacer su misterio ser protagonista Stenger nos dice anoche viajamos de Sevilla a Cádiz para disfrutar junto a vosotros de una gran noche de misterio ahora viajamos de vuelta escuchándos un abrazo muchas gracias desde Campillos en Málaga nos dice estoy trabajando hasta las 6 haciendo pan y salgo a las 10 en el AVE hacia Madrid a ver el fútbol en la plaza de Colón que podemos podemos y hombre a ver si nos vemos en la zona de Colón y nos trae un pan calentito un pan con forma de ovni no estaría mal oye allí como se llaman nuestros amigos que nos de verdad nos trataron estupendamente son cumbres altas donde estuvimos Juanje viendo tanto el faro como cumbres altas si nos trataron los dos fenomenal hicieron incluso unas tartas y unas frituras con el nombre de Milenio 3 la nave del misterio y hombre son detalles que son muy bonitas me comenta nuestro compañero ¿cómo se llaman restaurantes? cumbres mayores cumbres mayores ahí está ahí está el dato que hay que decirlo porque fueron absolutamente cariñosos todos los grandes personajes de la historia son criticados por los que no pudieron llegar a esa genialidad Velázquez trataba con la corte Goya la maltrataba uno la luz el otro la sombra saludos de Marino pues Marino que crack eres hay que decirlo que interesante siempre las visiones de nuestros comentaristas de Milenio 3 claro que sí yo pienso lo mismo hoy Velázquez era un genio pero bueno unos iban más allá y otros se quedaban más acá yo vi una exposición itinerante sobre los desastres de la guerra y se me pusieron los pelos de punta un saludo de Juanjo desde Jerez y también para todo aquel amante de los animales dos amigos Norman y Sonia que en esta feria del libro pasada no en la anterior nos trajeron un álbum con muchos perritos que habían abandonado bueno pues mañana por la mañana está la fiesta para los animales y sus amigos organizada por el refugio en el retiro de Madrid y ahora te digo por qué leo este mensaje aparte de porque amo a los animales porque la cita es junto a la estatua del ángel caído ángel al que te vas a tener que subir Iker nos lo está diciendo todo el mundo como no lo he contado todo de esa parte lo prometiste me voy a subir con Juanjo Vallejo bueno yo me subo sin ningún problema contigo pero vamos bueno hay más milenarios que están escribiendo que te acompañarían o sea con Juanjo Vallejo vestido atrezado de demonio y ahora delante de medio millón de personas te digo más más que si gana España yo me subo al ángel caído contigo vestido de demonio grande sin ningún problema y además con unos cuernos hechos a propósito hablamos que con la gente que nos hace el atrezo de milenio y me pongo unos cuernos al lado tuyo sin ningún problema por eso eres mi amigo si señor ya veréis se os deja la comunidad de Madrid porque me parece a mi que diría pedimos permiso tendrán que entenderlo el alcalde tiene que entenderlo claro que diría Belver cuando hizo el ángel caído que está por cierto Juanjo tú lo sabes a 666 metros del nivel del mar que también en la leyenda urbana y luego nada era verdad el número de la bestia Santi Camacho ¿qué podría hacer en ese acontecimiento? Santi tú tienes que apostarte algo por favor no te escaques por lo menos ir con un tridente no sé algo o con un bombo a ver Santiago a ver confiamos en tu imaginación piénsatelo Santi pero vas a tener que estar ahí con nosotros lo siento pero que lo diga públicamente no se hackee de no luego a las 3 y cuarto de la mañana pensé todo empezó con una broma vamos que si tengo que estar porque eso no me lo pierdo ya veremos en qué circunstancias en fin que nunca falte el humor en la nave del misterio en una noche como esta mira se me acaba de ocurrir y tú y yo nos subimos al ángel caído y yo me he visto de demonio yo quiero ver abajo a Santiago vestido de teletabi si hombre el del bolsito mira el del bolsito me parece bien por ejemplo el del bolsito me parece bien bueno chicos a ver el último mensaje yo soy pintor y no un experto pero en los cuadros veo el alma de un pintor y el cuadro del coloso es de Goya al igual que Saturno un saludo y tanto hombre y tanto claro que si el alma eso es lo que importa por cierto que os acordáis de una casa del horror la casa que compararon lo llamaron del orfanato aparecieron restos de niños lo de siempre da la impresión de que esto solo pasa en las películas y resulta que las casas del horror existen y además nos muestran como decirlo la insensibilidad que tenemos como nos hemos ido encerrando nosotros mismos como la gente vive en una casa y resulta que no sabe lo que pasa en la otra pared no es cuestión de ser chismoso ni escuchar pero cuando uno se da cuenta de historias de crímenes enterramientos emparedamientos y que al lado no se han enterado pues te da un poco miedo y te hace reflexionar sobre la soledad compartida de esta sociedad además tiene que ser escalofriante estar en la piel hay últimos datos en la piel de estos policías que excavando se han encontrado dientes de leche de los niños que presuntamente pues mataban allí lo bueno es que ya hay más gente arrestada ha habido dos nuevas detenciones por esos abusos en el hospicio de Jersey ya son seis las personas arrestadas es que es todo tan eso de novela negra terrible sí pero además un hombre de 70 años y una mujer de 69 es que vamos gente mayor que maltrataba a estos niños vamos a comentarlo con más profundidad porque esto es en fin siempre surge como el caso de este de este cernícalo terrible austriaco que había montado ese mundo de sombras bueno es que nadie se enteraba de nada y fíjate lo que estaba pasando esta sociedad compartimentada en la que cada uno esto ya es como el mundo al revés gente que se quiere reunir para hacer cosas de pedofilia apoyando la pedofilia por ejemplo niños que o sea esto es como decir pero en qué mundo estamos viviendo ahora mismo todo lo que eran los valores de antes se ha vuelto todo al contrario y la maldad y se permiten unas cosas que yo no lo entiendo bueno vamos a escuchar incluso testigos de lo que está pasando en ese orfanato del horror ya recomendamos algún detalle más ha pasado en varias ocasiones a lo largo de la historia ha habido casas del horror pero claro lo he descrito muy bien Carmen nos vamos haciendo demasiado herméticos incluso las noticias ya como muchas son muy malas o hay cantidad tremenda de información como que no nos afectan pero tú dices la frase que ha dicho Carmen dientes de leche en el suelo y esa imagen bueno esa voz y ese concepto llega mucho más hondo de cualquier imagen y te reencuentra te reconcilia no te muestra de verdad la crudeza de lo que pasa en algunos sitios entonces también quizá hay que contar las noticias no hace falta ver una imagen cruenta sino contarlas con una escena que te demuestre el drama cotidiano que a veces se vive y que quizá yo siempre lo pienso compañeros ahora mismo a las 2 y 38 pues en muchos lugares estarán siendo enterrados cuerpos de forma clandestina y emparellándose en algún lugar del mundo y eso en fin reconcilia lo digo siempre nos reencuentra nos muestra nos deja una imagen terrible de lo que somos estos son testimonios esto que vamos a escuchar son testimonios de última hora de lo que está ocurriendo allí he tenido el mismo sueño durante los últimos 25 y 30 años con un hombre que permanece cerca de mi cama siempre me levanto gritando pero nunca puedo ver su cara es un sueño que he tenido y me despierto gritando todas las veces recuerdo que solíamos ir allí pero no recuerdo el motivo también recuerdo los cuartos de baño y otra habitación en su interior era una habitación con una cama de madera con un colchón delgado y una manta era como estar en un zoo está pasando están investigando están los documentos los CSI están buscando pruebas y encontrándose cosas terribles bueno hay 160 personas que estuvieron en ese hospicio que han denunciado abusos que los habían sufrido hasta 1986 año en el que se cierra el hospicio empieza todo por esa investigación por los abusos presuntamente íntimos que tuvieron algunas personas importantes de ese orfanato pero lo que se encuentran son por el momento 48 piezas dentales de niño aparecidos que se unen a 30 fragmentos de hueso que podrían corroborar el testimonio de esas personas que han denunciado y que aseguran haber sufrido abusos desde 1950 hasta la clausura de este hospicio algo que en principio son denuncias de abusos sexuales conduce a investigaciones criminales al parecer varios niños no se saben las circunstancias pues pudieron perder allí la vida algunos por los huesos que se han encontrado fragmentados de determinadas formas parecen indicar que se les da con un objeto contundente pero no se puede decir todavía nada porque las investigaciones continúan y la policía no quiere decir todavía nada hasta que no se hagan todos los análisis pertinentes pero da la impresión de que nos vamos a encontrar algo muy malo muy malo y la sensación esa que tenemos a veces de que lo que va a salir va a ser espantoso y volver a conmover el mundo yo creo que el mayor misterio que nos puede rodear son las sombras que obtiene la mente del ser humano pero lo increíble además es que esa miseria se dé en un hospicio donde ya la gente está bastante mal o sea es el terror dentro del terror que es lo que pone digamos más el vello de punta en este caso se habla incluso de habitaciones de tortura en los sótanos aquí la historia donde está el límite porque parece que que hayamos visto no sé ves esos grabados de goya que tú comentabas antes en el fondo es lo mismo es dar vueltas a ese concepto del demonio que tenemos dentro que se desata cuando he leído muchas historias de guerras antiguas he viajado y he visto grabados me acuerdo ahora mismo Cerrosechín Cerrosechín en Perú por ejemplo y ves troceadores de carne efectivamente o ves bueno pintura de sacrificios humanos y tal pero en el fondo era una persona a la que se le cogía se le subió a un sitio se le arrancaba el corazón y se le hacía entre comillas sufrir un tiempo muy limitado ¿me entiendes? y se sacrificaba en honor de un dios pero esto es el sacrificio en honor a la oscuridad y a la locura humana que yo creo que nunca hemos llegado a este nivel de retorcimiento a lo largo de la historia una cosa importante incluso añadiendo algún matiz a lo que dice Juange como ocurrió en el cuarto del francés como ocurrió en el mesón del lobo feroz donde los obreros de repente se encuentran a prostitutas de cuerpo entero hay que imaginar la escena del obrero que tira un muro y se encuentra de frente la cara momificada con los ojos abiertos y el último gesto de terror de una momia del siglo XX de los años 80 que ha sido embalsamada y emparedada da la impresión no sé se van las noticias se olvidan vuelven de repente pero tenemos la sensación de que va a haber algo demasiado horrible en este orfanato hospicio antiguo si es que no es la primera ni desgraciadamente será la última hay algo en alguna parte del espíritu humano que hay una catacumba oscura que contiene estas cosas que bueno Santi catacumba oscura en el espíritu humano me gusta porque es que es absolutamente descriptivo si porque si nos vamos a la historia y nos vemos en situaciones en que un grupo de seres humanos desvalido indefenso está en manos de otro en un orfanato en un campo de prisioneros en una prisión en un hospital psiquiátrico en un asilo de ancianos descubrimos iremos descubriendo paulativamente titulares más o menos antiguos que nos llevan a situaciones semejantes es como si esa situación ese balance desigual de poder despertase en el ser humano una bestia una bestia que está dormida de alguna forma pero que está ahí fíjate que hablamos en cuarto milenio en su día de una cosa que se llamaba el efecto lucifer que es el nombre que dio el doctor philip zimbardo a su experimento llamado de la prisión de stanford que cogió a estudiantes universitarios y les hizo jugar una especie de juego de rol en el cual unos eran prisioneros y otros eran guardianes y un experimento que iba a durar dos semanas en poquísimos días tuvo que cortarlo porque aquello se le estaba yendo de las manos y eso que estamos hablando de jóvenes universitarios norteamericanos es decir de una sociedad opulenta que no han pasado privaciones que saben que están participando en un experimento científico y el grado de sadismo de los guardianes de ese experimento alcanzó un límite tal que por el propio bien de los entre comillas prisioneros tuvo que ser detenido yo creo que este proceso si alguien quiere una referencia literaria donde se describe muy bien hay una novela que yo siempre me ha gustado especialmente que se titula El señor de las moscas de William Golding es una yo creo una de las de las grandes joyas literarias del siglo XX y describe una situación en que como consecuencia de un accidente de aéreo un grupo de escolares tiene que vivir en una isla desierta y entonces poco a poco se va describiendo el paso gradual del estado de estos jóvenes inocentes a un estado que empieza siendo de conatos de violencia y acaba en una completa barbarie pues lo que este autor supo ver también es eso que en algún sitio del ser humano y a lo mejor pues incluso más cercano de lo que nos pensamos incluso del interior de muchos de nosotros mismos pues anidan cosas que desconocemos y que deberíamos temer la catacumba la catacumba del alma una cosa porque sería interesante ahora que nos hemos puesto muy por cierto en la gomera ¿sabemos algo Carmen? no no hay aparición del susodicho hombre oscuro no no ya no hay más informaciones bueno pues bueno está bien seguimos vigilantes seguimos vigilantes pero precisamente eso ocurrió en una carretera en una curva estaba muy bien ensayado una curva oscura bueno ha habido muchas películas muchísimas que han hablado y os pido ya Santiago Juanje Carmen que penséis de inmediato porque además es bonito hacer esto con las secciones de Carlos del cine que es ver si ha elegido alguna de las que estamos pensando ahora mismo alguna que tenga escenas de carretera que nos inquietan nos aterrorizan algo pasa en la carretera inesperado vamos a ir por la carretera y ahora muchos amigos están viajando esa carretera del cine esa carretera oscura a las 2 y 46 esa carretera que de repente se puede iluminar ¿por qué no? con una sombra con un cuerpo humano troceado en mitad de la carretera ha pasado con una sorpresa como digo que no estaba en el guión chicos ¿estáis bien? ¿a dónde nos lleva? ¿a dónde nos lleva señor? ¡Tomas! ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡Vamos muchachos! ¡No! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Ayudadme! ¡Escóndete! Quizá la gente no recuerde lo que digamos esta noche pero seguro que recordarán lo que haremos tus miedos más ocultos siempre pueden aparecer en los lugares más insospechados pero ¿qué te parecería si todo ello te ocurriese en medio de la nada? de esta manera comienzan algunas de las road movies de terror más exitosas de los últimos años un coche averiado un extraño acompañante un grupo de individuos en peligro cualquier incidente es buena excusa para convertirse en argumento de este tipo de películas empezábamos con el fin La matanza de Texas El origen pero otros muchos títulos han seguido también la misma estela cinematográfica uno de ellos ha sido la reciente Carretera al infierno del año 2007 ¿por qué no cuenta qué pasó? les estoy diciendo la verdad yo vi a cántaros y él necesitaba que le llevaran ¿alguien les vio recoger a ese tipo? no lo sé nosotros solo que sigo ser amables con él hola soy John Ryder a los desconocidos les parezco de fiar ¿y lo es? no las situaciones en una carretera pueden ser de lo más variopintas y es que cuando un asesino se lanza al asfalto no hay coche ni víctima que se le resista la película Nunca juegues con extraños ya avisaba de este tipo de amenazas ¿sabes lo que creo? creo que le han hecho daño a alguien no, no lo habíamos oído lo hemos oído ha sido un gemido ¿y si le han hecho daño a ese clavosidado? no, eso no ha sido un gemido ha sido una carcajada ¿eh? ¿a dónde vas? ¿llamas a mamá? ¿una semilla? oiga acabamos de oír un alboroto en la habitación de al lado en la 17 sí, hola aquí el exagerado de la habitación 18 no sé cómo decirlo ha sido como como un golpe sordo ¿pero qué estás? no, tal vez haya algún herido y hemos pensado que quizá ustedes querrían comprobarlo bien, gracias ¿sabes lo que pasará ahora, no? ese capullo matará al recepcionista hasta los viajes más organizados siempre se pueden convertir en grandes infiernos un simple punto kilométrico puede suponer la vuelta de tuerca de todo escuchamos un fragmento de la película kilómetro 31 ¿me puedes llevar a la carretera después de comer al lugar del accidente? ¿algo muy raro está pasando ahí, nuño? ¿por qué ha habido tantos accidentes ahí? no la debes mamá ¿qué es lo que te voy a dejar? nunca tú estás conmigo ella me necesita pronto todo va a terminar en mi mente otro de los clásicos en este tipo de films es la presencia de misteriosos hoteles a los que llegan sus inocentes protagonistas uno de los últimos títulos en incorporarse a estas lides es Habitación sin salida del año 2007 ¿en qué puedo ayudarles, amigos? nos quedaremos aquí dormiré vestida no deberíamos haber salido de la interestatal estamos vacunados contra el détanos, ¿verdad? esto parece una colección de clásicos seguro que es ideal para animar una luna de miel por lo menos podían haber dejado algo de porno hoteles en los que se suceden macabros acontecimientos y que en muchas ocasiones reúnen a un nutrido grupo de personas con todo tipo de personalidades escuchamos un fragmento de la película Identidad había tormenta ha habido un accidente hemos tenido un accidente y nos quedamos encerrados y no podíamos salir no podíamos salir por la tormenta ¡Pare! está inundada es un callejón sin salida ¿es usted el encargado? agente Rhodes llevo a un prisionero las carreteras están inundadas y necesitaría una habitación no podremos salir esta noche yo aquí no me quedo ¿estás mal de la cabeza? no podemos ir a otro sitio sabemos que los desiertos no son buenos lugares para que nuestros coches se queden averiados o sin gasolina y es que ya hemos escuchado alguna vez que las colinas tienen ojos ¿tienes cobertura? no nada el año que viene me voy a Cancón creo que viven personas o algo en esas colinas ¿hola? ¡eh amigo! ¡eh! son ellos son ellos son ellos y por hoy nos despedimos con la película juvenil Jeepers Creepers que casualmente una vez más vuelve a cumplir con todos los esquemas de las road movies de terror escuchamos hace 80 kilómetros que no hemos visto a nadie ¿sabes en quién acabo de pensar? en Kenny y Darla ¿crees esa historia? ¿cuál? que tuvieron que buscar la cabeza de ella solo hallaron el coche y la cabeza no se encontró ¿qué está haciendo? ¿qué coño es eso? ¿ha tirado algo a esa tubería? envuelto en una sábana ¿es esto lo que tú entiendes por una aventurilla? solo voy a mirar ¿hola? ¿recuerdas ese momento de las películas de terror cuando alguien comete una estupidez y todo el cine le odia por hacerlo? pues eso hacemos quedan 5 minutos para las 3 y estábamos aquí escuchando muy atentamente pensando en nuestras películas favoritas con escenas en carretera claro hay tantas yo recuerdo una muy antigua que era simplemente bueno hay varias la propia de psicosis no recuerdo tiene una escena breve pero de la mujer huyendo en blanco y negro en la carretera con los parabrisas lloviendo que da bastante más miedo que muchas de las modernas ¿no? la sencillez Santiago tienes una una carretera cinematográfica predirecta uy muchas sin ir más lejos la primera de Spielberg el diablo sobre ruedas me la ha pisado me la ha pisado cachis y luego una de las que ha dicho Carlos pero la versión no de la no la versión de la que ha puesto de la que ha puesto los sonidos sino la versión de los años 70 que es las colinas tienen ojos que el que no haya el que haya visto la moderna y no haya visto la antigua que vi de la antigua que de verdad se va a llevar una sorpresa bueno pero eso siempre pasa ¿no? esta moda de los remakes y de volver a hacer películas nuevas contando prácticamente lo mismo de las antiguas pero encima peor ¿no? eso pasa habitualmente yo recuerdo Cristín ¿os acordáis? de un coche más o menos diabólico que se encargaba de cercenar de vidas todo lo que estaba a su paso y tú Carmen hace poco recordamos uno pero no te acuerdas del título igual nos pueden ayudar de una familia que no salía como de una carretera circular en un bosque ¿no? de un bosque que estaban a dar vueltas y volvían siempre además al mismo sitio y pasaban un montón de cosas pero es que no me acuerdo del título de esa y de otra que también iba dos chicos por una carretera con el coche y eran atacados como por una especie de no sé seres que venían del cielo pero es que tampoco me acuerdo de los nombres de las películas siempre me pasa bueno si podéis ayudar la puedo ver ayer y no me acuerdo bueno pues 7640 terminamos en esta noche importantísima mañana nos veremos todos seguros por algún punto de esos de poder que mañana serán puntos de poder pensando en la selección española estaremos por ahí seguro todo el equipo últimos mensajes estaremos en Colón nosotros en Colón estaremos en Colón simplemente que son esta música que nos ponen desde Madrid vamos a darle fuerza a la selección con esta energía positiva Xavi desde Barcelona nos dice yo recuerdo la película de los cuervos de Hiscot que ocurre en parte en una carretera y además esta semana se ha trasladado la realidad misma casi un caso exacto pues si ya lo comentamos la semana pasada Pilar desde el Bacete nos dice es increíble que haya un ser humano capaz de hacer esta serie de atrocidades un beso y un saludo seres de la noche también otro título de película grande golle las percepciones de lo que no vemos muy buen ánimo claro que vais a ganar saludos desde Madeira en Portugal nos dice Emanuel de Portugal parece un misterio Juan G. Selección Juan G. Selección desde luego él es jugador de rugby pero en fin la camiseta le queda por cierto venga vamos con con la porra final de Milenio 3 de Nave del Misterio que nos dicen Iván desde Valladolid ya que somos la furia roja que Santi se tiña el pelo de rojo venga que bueno Santiago Camacho Santi que te veo como Pugug desbordado oye Santiago que podemos desde luego tu porra rápido tu resultado para mañana ay pues yo digo que sufrimos yo digo que nos vamos a la prórroga oh a la prórroga o sea un 1-0 más o menos si si o 2-1 en la prórroga 2-1 es un buen resultado que le voy a decir Juan G. que si que voy a decir si pues nada voy a poner más optimista 3-1 3-1 no está mal Carmen 3-0 que se coman salchichas y que no metan ni uno 3-0 joder me gusta que ha dicho Santiago 2-1 pero bueno 2-0 venga ahí está nuestra porra nuestra apuesta Santiago como siempre gracias mañana hay que vivirlo un abrazo muy fuerte compañero un abrazo muy fuerte la película decía Carmen es de Edén me lo ha dicho Carlos Largo ah Carlos Largo gracias Carlos un abrazo muy fuerte compañero también a Carlos Rodenas a nuestro compañero José María Romero aquí a toda la gente de la SER en Cádiz que nos han tratado fenomenal y sobre todo que mañana haya mucha suerte que yo creo que ya hemos logrado mucho pero que mañana va a haber suerte si ganamos no hay cuarto milenio ah es verdad importantísimo claro es normal es que es normal mañana lo vais a entender teníamos preparado un buen programa pero lo dejaremos para la siguiente semana es normal mañana hay que disfrutar mañana todos con la roja mañana todos con España mañana puede pasar algo grande hay que vivirlo intensamente venga que podemos un abrazo muy grande besos un abrazo podemos un abrazo podemos ¡Gracias!